¿Qué es Castella? ¿Qué es Castella? Llegamos entonces a crear inicialmente un rastreador de documentos muy básico a través del cual se podía saber en qué lugar físicamente se encontraban las carpetas de los contratos dentro de las entidades públicas. ¿Qué es Castella? ¿Qué es Castella? Las oficinas jurídicas por lo menos tienen que cerrar sus puertas para preparar informes. Informes de contratación donde se muestra todo el estado de la contratación para que la Contraloría sepa qué es lo que está pasando con los contratos públicos. Pues resulta que toda esa información se genera a través de Castella de manera automática. Se elimina la ambigüedad en la información, se elimina el teléfono roto que muchas veces existe en las entidades públicas y lo que se genera a cambio de eso es certeza. Tenemos todas las modalidades de contratación pública. Si tenemos ya un contratista o ya un supervisor designado pues entonces también lo podemos asignar. Si vamos al módulo consulta, él nos genera entonces un buscador muy sencillo, un buscador que cualquier persona con un conocimiento básico de internet podría manejar. Podemos adjuntar archivos a cualquier de los procesos que necesitemos. Entonces cada persona puede incluir el documento que necesite. Para evitar que se venza en términos de la contratación, para evitar sanciones, para evitar olvidos, pues entonces generamos un sistema de alerta. Cuando me envían documentos para que yo dé mi visto bueno, el proceso entonces al contrario. Yo aquí puedo definir si el documento está aprobado o no aprobado, se lo puedo responder a la persona que me envió y esa persona va a encontrar en su pantalla la notificación de lo que yo le esté enviando. Nosotros queremos hacer un cambio en la mentalidad de los servidores públicos colombianos y también de las personas que acceden a los servicios públicos. Lo que queremos es cambiar esa cultura, lo que queremos es lograr que la gente confíe en la tecnología.